Música 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 Yo sé que te viniste, viniste a un lugar alejado, a un lugar sola, lo cual es muy bueno Que tengas tu momento y tu tiempo para... Que tengas tu momento y tu tiempo para... Sí, necesito porque... Una bolquita Y nada, desde que estés real y vivo Estás siempre con gente Duerme con gente Y a veces como que necesitas un poco un silencio Es bueno encontrar esos momentos Sí, conectarme conmigo Sí, por eso lo vine hasta acá Te traigo este regalo De San Jorge para vos Buenas San Jorge Gracias Ya se fue el regalito Vamos a hacer un poco de práctica Una práctica cortita de yoga Para que te mudas un poco y estabilices la energía Ya, me encantaría Inhalar, levantar los brazos Juntar las palmas y llevar el cuerpo hacia atrás Como si fueras una media luna hacia atrás Otro saludo a la luna Terminas Con los brazos a los costados Y los ojos cerrados Suavecito Abrimos los ojos ¿Cómo la pasaste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Esto fue un regalo de San Jorge Vida Espero que lo hayas disfrutado Ay, muchas gracias No, gracias a ti, Daniela Me dijiste, ¿no? Sí Daniela Gracias a San Jorge por este regalito Lo voy a guardar y por esta clase de yoga ¿Qué era así? Yo tenía mojera Espérate que el burro está atrapado ahí ¿Me ayudáis? Sí Cuidado que hay clavos acá, eh Pero es de otra forma, es de otra Pública y que hay al lado Lo importante es que cualquiera de los dos Pueda elegir entre Sol y la sombra Porque se quedan a todos solos Sí Acá Pero... Lo voy a atar En el de allá, entonces ¿El de allá? En el de acá Cuando salió hablando ¿De qué le había pegado? Ya Voy a dejar esto primero al baño Y... Deja No te calentes, olvidate Contá con mi apoyo igual ¿Ah? Contá con mi apoyo Ay, qué lindo Un palo dijo Esa chica que habla de mí Y no me conoce ¿Por qué? La conozco y conozco Acá ¿Pero todo bien? No, qué lindo ¿Cuál era la sorpresa? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Carolina María Eugenia Para que me conozcas Ah, ya Un gusto, ah Buenas tardes, trepadores Buenas tardes, trepadores Para que sepan Ella venció a Emilia En un duelo de reingreso De una buena ley Y con eso se hace poseedora De esta oportunidad De volver Junto a ustedes A recuperar el sueño De conquistar El techo de América Bravo ¿Cómo te sientes, Carola? De ver nuevamente A tus compañeros A tus amigos No, algunos súper bien Otras caras Nuevas Como que Me sorprendieron No es tan rico Cuando estábamos En el duelo Que te dio mucha pena Cuando te fuiste Sobre todo Al minuto de perder Que todo el mundo Se acercó la Laura Y la tiara Y me acuerdo perfecto De la Paula Que escuchaba su voz atrás Y que me imagino Que era la que me afirmaba la cabeza Sí Pero, pero La Carla me contó Que ella mientras estaba afuera Peleaba Peleaba con algunos de ustedes Mentalmente Estaba todo el rato peleando Peleando, peleando ¿Con quién y por qué? Peleaba con la Quena Porque había rumores Siempre de que iba a entrar Y yo decía De nuevo, la Quena Otro rally ¿Hasta cuándo? Te repetí Y todo eso Como que Mala onda Peleaba con Juliano Porque fue lo único Lo último que me quedé Que Juliano así Como que había armado Como la cizaña De que me voten Para que no votaran A su Polola Vanessa Que parece que ya no es Polola Ex Polola Y todo eso Y también peleaba con Álvaro Porque era como Carola Yo no voy a votar por ti Y no sé qué Si te conozco hace tanto tiempo Y después voto O sea, peleabas con Álvaro Con Juliano Y con Quena Y con Quena 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 No queremos decirle Quena No, Quena Es que yo Durante toda mi trayectoria artística Los años de que llevo el periodismo Es Quena la reina Quena la reina No sé quién es Quena Quena la reina Yo te quería preguntar a ella De dónde me conoce Porque creo que es primera Es que la veo en persona Pero fuiste al programa donde yo trabajaba mil veces Te invito a conocerme María Eugenia Te invito a conocerme No, gracias Bueno, entonces Porque ya conozco suficiente Ahora Es que no me conocen Porque si conoces la persona Yo conozco Mira, para mí una persona Que espera Que su supuesta pareja Muera Y cobra 3 millones de pesos Para ir a hablar De una persona que ya falleció No se merece mi respeto Así que Quena Paso Espero que vuelva Para mí es un apoyo importante Así que No solo para mí Para el programa Para todos Así que Espero tenerla de vuelta Porque es un ingrediente distinto Que no está en este reality Y creo que está bueno Vamos a hacer un Un recuento ¿Quién estaría de acuerdo Con Carola Y con la actitud Y con lo que sucedió De parte de ella Sabiéndonos Sabiéndonos La historia para atrás De verdad no Tomás La otra vez hiciste lo mismo Pablo Hiciste que me nominaron ¿El fin del programa es ese? Presidente, presidente Esto no es una nominación No, Tomás La otra vez hiciste la misma Ya, chao